Ahora llegaron las que parecen nuevas, que son estas neveras de poco uso, de muy poco uso, 8 meses de uso, 6 meses de uso, 10 meses de uso, un año de uso, estas tienen muy poco uso, estas son neveras actualizadas que ustedes las buscan en Google, como se dan de cuenta que una nevera actualizada y que tiene poco uso, la buscan en Google y la tiene al costo, la tiene Home Center, la tiene Palabella, la tiene, bueno, todos los almacenes de las grandes superficies, las tienen en catálogo, cuando la tienen en catálogo es porque es un producto actualizado, ahí les doy ese truco para que se guíen, entonces esta nevera está actualizada, con eso se dan de cuenta, se dan cuenta que es una nevera de poco uso porque está en Google, la tienen los otros almacenes, esta también está acepta, ¿sí? Y la estoy liquidando con esta lavadora, con liquidador, tengo opcional, esta lavadora, ¿sí? con cualquiera de estas dos neveras, quien sea con esta o con esta, que son de poco uso, ¿sí? en 1.690.000, precio ganga, precio ganga, quiere esta nevera con esta lavadora 1.690.000, quiere esta lavadora con esta nevera 1.690.000, con envío incluido en la ciudad de Bogotá, con garantía, ¿sí? La lavadora es usada, si tiene más tiempito que las neveras, estas neveras parecen nuevas, pero no lo es, no son nuevas, aquí no vendemos nuevo, aquí no vendemos nuevo, usadas, usadas de poco uso, esta lavadora sí tiene mucho más tiempo de uso, estas lavadoras ya tienen tiempito de uso, pero está en muy buen estado, obviamente está funcional, nosotros aquí todos los productos se prueban, se le hace un mantenimiento, ¿de acuerdo? entonces, esta lavadora con esta nevera opcional, 1.690.000, que no quiero esta, que la quiero con esta otra nevera, 1.690.000, esta lavadora con esta nevera, 1.690.000, entonces vamos a mirarlas por dentro para que las vean, ¿cómo están? están originalitas, completitas, eso es una oferta, un gangazo, es muy bonita, de poco uso, no me lo van a creer, pero la sola nevera vale 1.990.000, 1.690.000, perdón, 1.690.000, la sola nevera cuesta 1.690.000, ahora vamos a mirar esta otra, ya, mire cómo está de bonita, no, ya me estoy como arrepintiendo, esta sola nevera sí está como 1.800.000, 1.900.000 en caja, pero es como es de poco uso, no es nueva, sí, la estamos dando 1.690.000 con esta lavadora opcional, 1.690.000, ¿de acuerdo? prácticamente, compra la nevera, la set o la challenger y le regalo la lavadora, ¿de acuerdo? entonces quedo presente ahí, quedo pendiente, en el chat me escriben o llaman y si no está esta promoción, pues preguntan, ¿de acuerdo? entonces quedo pendiente, chao chao.